Ánimo con Patisca Jálela al requintón viejo Hay mucho alucin, lo descubrí Los tienen loquitos estas redes sociales En FB, todo está mal Comparten memes, en vez de a mamá Ayudarle, yo soy real No es por hablar Hoy cualquier morro dice que viene de calle Ya me enfadé y no es por cantar Porque componen, ya se creen de los más grandes A ver cabrón, cuál te pegó Por cien mil vistas ya te crees inalcanzable Ese TikTok fue el que te pegó Dime cuánto ganas, pierdes tiempo, no te mames No soy mejor Y si lo soy No lo presumo, pues me lo enseño mi madre Haz lo que tú quieras Y si barres calles Que la tuya brille Y que el éxito solo hable Mi mente sí que es brillante Y lamentablemente las redes los tienen bien dañados Puro MR Para mallar Mejor ponte a ahorrar, mijo Y no seas tan presumido Tan trabajador Y un hijo huevón Búscate un trabajo, mijo Ya vas, hombrecito La falsa amistad A mí me rodeó Cuando les conviene Varios nomás son amigos Si es feria prestada Luego no te pagan Pero no les cobres Porque te lo echan en cara Hoy le echas el whisky En la suela A los tenis Haces pura placa Esas son puras payasadas Mi joya está grande Y póngase las pilas Ni un niño chiquito Hace tantas tonterías Ay, qué distinta es la vida Gracias por ver el video Ashraf Sonata 3 Será 3 4 8 9 10 10 17